Oración al ángel de la guarda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo ángel de mi guarda, quiero agradecerle a Dios por las grandes maravillas y por todos los favores que a través tuyo me envía cada día. Sé que Él está a mi lado regalándome su amor y sus bendiciones. Ángel de mi guarda, sé que me cubres con tus alas y me guías por sendas tranquilas, y me das luz y bendices todo lo que yo te pido. Por favor, bendice mi vida, mi hogar y mi salud. Bendice el trabajo que realizo con mis manos. Sé el defensor y poderoso protector mío. Tú me ayudas a vencer a mis enemigos y cuidas mis sendas en toda ocasión. Tú me ayudas a tomar las decisiones correctas. Ven a mí con tu poder, con tu amor, con tu luz y tu paz, y haz que llegue a mí el amor y la armonía y el bienestar que anhela a mi alma. Ruego a Dios para que tu presencia se manifieste en cada cosa que realice y así sentirme más cerca de Dios. Ángel de mi guarda, tú que conoces en mi corazón todo lo que tengo y sabes por la situación que estoy pasando, por favor líbrame de las desdichas, de los castigos y aflicciones que quieren entristecer mi vida. Dame tu asistencia para que pueda tener tranquilidad, calma y felicidad. Te pido que por tu bondad aparte de mí toda maldad, miseria, ruina, que intente llegar a mi vida. Aleja para siempre de mi vida todo lo que me hace desfallecer, lo que debilita mi ser y todo lo que me perjudica. Te pido que me ayudes con estas cargas que me atormentan y me angustian. Y si es posible que llegue a mí la grandeza del Altísimo, para que mis caminos puedan quedar despejados y así tener un buen discernimiento en las decisiones que tome. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.